en este vídeo te voy a enseñar a cómo configurar el router inalámbrico mercusis modelo mw32r en modo router antes de continuar con este vídeo te invito a que te suscribas a mi canal y actives la campanita de notificaciones aquí tenemos nuestro router inalámbrico lo vamos a conectar a la fuente de energía vamos a esperar a que encienda una vez que ya haya encendido lo vamos a voltear y vamos a conectar nuestro cable de internet en el puerto one hay que tener en cuenta que hay dos puertos el puerto lan y el puerto one en esta ocasión el cable que contiene internet lo vamos a conectar en el puerto one ahora nos dirigimos a nuestra computadora y abrimos nuestro navegador preferido ahora nos dirigimos a la opción de red y nos vamos a conectar a la red de nuestro router una vez conectada regresamos al navegador y vamos a ingresar a la siguiente página mb doble login punto net le damos en enter y aquí en esta ventana vamos a crear una contraseña para poder ingresar a nuestro router le damos clic en esta opción que dice comencemos ahora en esta ventana vamos a elegir nuestra zona horaria la elegimos y le damos en siguiente aquí le damos clic en esta opción que dice detección automática le damos en siguiente y le damos en siguiente aquí le vamos a colocar un nombre a nuestra red wifi por ejemplo yo le voy a colocar wifi 06 le colocamos una contraseña y le damos en siguiente aquí nos aparece las configuraciones que hemos realizado le damos en siguiente y se está reiniciando la conexión wifi aquí nos dice que nos tenemos que volver a conectar a nuestra nueva red ahora nos dirigimos al apartado de red y vamos a comprobar que estemos conectados a la red que acabamos de configurar regresamos a nuestro navegador y le damos clic en esta opción que dice conectado ahora nos aparece un mensaje que nos dice que la configuración se ha realizado con éxito entonces le damos en terminar y ya se encuentra configurado nuestro router inalámbrico para comprobar que tenemos acceso a internet vamos a abrir una nueva ventana voy a buscar la palabra google le damos en la tecla enter y como vemos si tenemos acceso a internet hasta aquí llegó el vídeo de hoy te invito a que te suscribas a mi canal y actives la campanita de notificaciones y y y y y y y y y ¡Gracias!